Yo creo que fue abultada, después con error y con todo y con el estado de la cancha lo fuimos a buscar. A ver si vamos a ver cómo está Magallá, a ver si recuperamos el zapo a Jesús, podamos hacer que ir recuperando gestos. ¿El partido de la semana lo pudieron sentir en los físicos? No, no. Sí, el estado del campo es otro tipo de partidos. ¿Sintieron las ausencias? Mendes, Encina. A ver. Bueno, yo creo que fue parejo, pero el tiempo parejo no era para el mejor para ninguno de los dos. Y bueno, en esos partidos donde a volteas el número 42 y a otro 4 del segundo tiempo ya empieza otro. No hay que obviar al rival, ¿no? No hay que obviar al rival tampoco, pero... No hay que obviar al rival también, juega bien, a propuesta, hizo partido de 10 vueltas a pesar del campo pesado. El lado donde atacábamos por la derecha, el primer tiempo era imposible, son muchos. No hay que obviar al equipo en los partidos. Miguel, ¿fue mucha la diferencia de tres goles? Ya estaba, a ver, tres goles afuera del área. Y bueno, así es fútbol. Miguel, ¿haber perdido la punta? Digamos, la chance de estar en la punta, ¿se genera algo? ¿Este haber perdido el invicto? No, no me gusta perder, no me gusta perder, nada más. Después de todo lo demás, en la cuarta fecha todavía falta mucho. Miguel, ¿pudieron sortear algunas cuestiones que antes no podían contar, que los sorprendían en los primeros minutos? ¿O soy el equipo que está en el centro más concentrado? Ah, yo digo que, a ver, más allá del resultado y todo, seguimos siendo competitivos, peleando. El central es un rival duro, ¿no? Y creo que el resultado es apuntado, nada más.